Por la mañana, bien temprano, mi alma te rinde, y por la tarde, y por la noche, canto con el corazón, pues tú me diste la vida, y en mi alma siento la paz, por eso Cristo te alado, y siempre te cantaré. Tú eres la estrella que alumbra mi ser, tú eres la rosa del valle de Saró, tú eres el agua que fluye en mi ser, tú eres la entrada para llegar hacia hoy. Señor, a ti cantaré toda mi vida, pues le diste a mi ser una sonrisa, y cambiaste su rostro de amarguras, por un cántico de paz y de dulzura. Por eso canto con gozo, aunque esté en trinación, aunque la lucha sea ardua, aunque me oprima el dolor, pues tú le has tenido a mi alma, gozo que alienta mi ser, y aunque el enemigo trate, por siempre te cantaré. Tú eres la estrella que alumbra mi ser, tú eres la rosa del valle de Saró, tú eres el agua que fluye en mi ser, tú eres la entrada para llegar hacia hoy. Là en las ganas, tú eres la casa del valle de Saró. Tú eres la tierra del valle de Saró, tú eres la tierra que cruza, tú eres la tierra y el árbol, te sabés con la tierra de Saró, tú eres la media de Saró, tú eres la tierra que cruza, tú eres el agua y la tierra, ¿Qué triste sería que si Cristo viene Me quedé en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida Con su falsedad Solo de pensar me voy a la iglesia A buscar de Cristo Y en mis oraciones Le pido que siempre pueda yo vencer Y si es que algún día La muerte me llamará Yo, yo me iré contento Porque con mi Cristo pasaré una vida A una vida eterna Que todo es amor Música Quiero que en la vida Trate de culparme Porque estoy seguro Que mi Cristo vive en mi corazón Y si es que algún día La muerte me llama Yo, yo me iré contento Porque con mi Cristo Pasaré una vida A una vida eterna A una vida eterna Que todo es amor Música Y si es que algún día La muerte me llama Yo, yo me iré contento Porque con mi Cristo Pasaré una vida A una vida eterna Que todo es amor Que todo es amor Que todo es amor Música Le pregunta Isaac o padre mío Mientras caminaba en plena santidad Que aquí el cuchillo Fuego y la leña Y la víctima Padre mío ¿Dónde está? Y Abraham Angustiado hasta lo supo Esta respuesta Su hijo pudo dar La víctima O cordero Es mi fe viva Lo que hago Es en el nombre De Jehová Y Abraham Levantando el cuchillo Fue detenido Fue detenido De parte de Jehová No mates al muchacho Ya has cumplido Que haya logración Tu fe te salvará Y mirando a Abraham A sus espaldas Vio de repente Que un carnero apareció Y tomándolo Y tomándolo Y tomándolo Llevó Lo que hago Lo que hago es en el nombre De Jehová Como una noche De inmensa tiniebla Tiniebla A sí mismo Estaba mi vida Pero vino Jesús Hasta mí Hasta mí Y desde entonces Él ha sido Mi día Como la noche Se va Disipando Como el día Se va Acertando A sí mismo Sucedió Aquel día Cuando Cristo Llegó A mi vida Observirte Señor Es tan bueno Que para mí Es el mejor encanto Pues me distes Una nueva vida Y me llenaste De tu Espíritu Santo Como la noche Como la noche Se va Disipando Como el día Se va Acercando A sí mismo Sucedió Aquel día Cuando Cristo Llegó A mi vida En el día A manera A 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 Yo soy un fregonero aquí en la tierra Y anuncio el mensaje del Señor Diciendo con gozo a tu alma Que Cristo te quiere salvar Él quiere darle la paz a tu alma Si le aceptas hoy Diciendo con gozo a tu alma Que Cristo te quiere salvar Él quiere darle la paz a tu alma Si le aceptas hoy Por eso quiero dar a conocer Que Cristo es el mismo El mismo de ayer Él nunca cambia Él es igual Ven a Él Hoy pecador Y el arre el cambio En tu corazón Trae a Él tus cancas Y en este día Tú libre serás Yo soy un fregonero Aquí en la tierra Y anuncio el mensaje del Señor Que viene muy pronto en las nubes Con ángeles y azón de trompeta Viene a juzgar A vivos y azón de trompeta Como prometió Que viene muy pronto en las nubes Con ángeles y azón de trompeta Viene a juzgar Viene a juzgar A vivos y a muertos Como prometió Por eso quiero dar a conocer Que Cristo es el mismo El mismo de ayer Él nunca cambia Él es igual Hoy para siempre Ven a Él Hoy pecador Y el arre el cambio En tu corazón Trae a Él tus cancas Y en este día Tú libre serás Ven a Él Ven a Él Hoy pecador Y el arre el cambio En tu corazón Trae a Él tus cancas Y en este día Tú libre serás En tu corazón Si Dios hizo el mundo para los del mundo No puede haber dueño pequeño Ni dueño pequeño ni grande Que propio su suelo reclave Si somos del polvo Y el polvo es del mundo Y el mundo es de Dios El peor enemigo del hombre es la gente Azote más cruel de la gente es el hombre Si adueñan las tierras, se empeñan en guerra No piensan siquiera que el mundo es solito De amor y de paz De amor y de paz De amor y de paz No piensan siquiera que el mundo es solito Si Dios con su mano formó los humanos Y Dios santidad a la gente Y dijo que somos hermanos Y amor es la ley de la gente Entonces si odiamos No es ser obedientes Ni amantes de Dios El peor enemigo del hombre es la gente Azote más cruel de la gente es el hombre Si adueñan las tierras, se empeñan en guerra No piensan siquiera que el mundo es solito De amor y de paz De amor y de paz Paz, paz, paz De amor y de paz Paz, paz De amor y de paz Hay una expresión muy linda Que sale de amor y de paz Que sale de dentro de la luna Lo dice el niño y el joven Y hasta el anciano la canta Todos aquí conocemos La expresión que me refiero Es la palabra aleluya Que la cantan los que van al cielo Es la palabra aleluya Que la cantan los que van al cielo Que me critiquen Que me persigan Que digan de mí lo que quieran Díganme poco fanático Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Y hasta en mi cuerpo Y hasta en mi cuerpo tortugas Pero no soportaré Que me quiten de sí Aleluya Pero no soportaré Que me quiten de sí Aleluya Y sé que somos unos locos Que no tenemos cultura Porque alabamos a Dios Porque decimos aleluya Aunque esto sea locura Esta locura yo quiero Porque nuestro manicomio Está en el reino De los cielos Porque nuestro manicomio Está en el reino De los cielos Que me critiquen Que me persigan Que digan de mí lo que quieran Díganme poco fanático Porque mi copa rebosa Soportaré todo esto Y hasta en mi cuerpo tortugas Pero no soportaré Que me quiten de sí Aleluya Pero no soportaré Que me quiten de sí Aleluya Aleluya ¡Dios, bendigo! Dijo aquel nesquhhh Tomamos y bebamos después que todas sus ambiciones te logró Pero en la noche se apareció la muerte y todo aquello en el mundo se quedó No imitemos al necio de esta historia, ahorremos siempre en el reino del Señor En buenas obras de amor y así tendremos, allí en el cielo un precioso galardo A siempre el bien, aquel que necesite, como la viuda que sus panes regaló Y en recompensa de aquella buena obra, el Dios eterno su familia sustentó Haz como aquella mujer que sobre Cristo Su valioso perfume derramó Mostrando así, su amor hacia el Maestro Derrama tú, sobre Cristo lo mejor No imitemos al necio de esta historia, ahorremos siempre en el reino del Señor En buenas obras de amor y así tendremos, allá en el cielo un precioso galardo No imitemos al necio de esta historia, ahorremos siempre en el cielo un precioso galardo Por tu don inefable, tu amor incomparable Que un día me llamó, dijo con tierna voz No te vas, no te vas ni desmayes, el lirio de los valles En tu vida hoy nació, mezcla de risa y llanto Lleno mi ser entero, no logré comprenderlo Solo sé que el mi amor me sanó y me salvó Todo sin perecerlo, si estás triste o enfermo Te recomiendo Te recomiendo Te recomiendo a Dios Porque dijo Jesús Pedid a mí todos los que estéis Trabajados y cargados Que yo Os haré descansar Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carne Cierrante en la maldad Vasco al pródigo hijo Sin amparo Sin amparo Ni abrigo Sin padre Sin hogar Sin hogar Dios te brinda un altar Donde encontrar tú puedas Una mansión eterna Y un padre Y un padre celestial Mezcla de risa y llanto Lleno mi ser entero No logré comprenderlo Solo sé que el mi amor Me sanó Me sanó y me salvó Todo sin merecerlo Si estás triste o enfermo Te recomiendo a Dios Te recomiendo a Dios Te recomiendo a Dios Te recomiendo a Dios Gracias.